Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es un vídeo, por así decirlo, que he recopilado varias noticias interesantes sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. En vez de traeroslas una a una, pues os traigo un vídeo un poquito más largo, pero con más información. Lo primero es que se han confirmado los tutores de movimientos para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, como he dicho. Ya sabéis que podremos siempre, han salido ahora una nueva montura, que es la de Mantine, es decir, podemos ufear con Mantine y obtendremos puntos con los que podremos usar con estos nuevos tutores de movimientos. Una entrevista que ha hecho Game Freak con Eurogamer Portugal nos ha confirmado que es como usual en las versiones mejoradas, secuelas y remakes de esta franquicia, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna contarán con tutores de movimientos. Estos tutores de movimientos podrán enseñarles movimientos a tus Pokémon que no podían aprender, ya sabéis, en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Para poder hacer sueños debemos conseguir puntos, como he dicho, a través del subfeo de Mantine. Este minijuego ya sabéis en el que realizamos trucos mientras nos vamos desplazando de una isla a otra montado en nuestro Mantine. Por ahora esto es lo que se sabe a cuenta de los nuevos tutores de movimientos, pero bueno, no os preocupéis que si hay más cositas os las traigo al canal, como siempre. Por supuesto también os vengo a contar, y es que hay una nueva característica basada en los gimnasios. Como ya sabéis, no habrá gimnasios en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, pero sí que hay una nueva característica basada en esta misma idea. En una entrevista en el medio Vandal, los creadores de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna nos han revelado una nueva característica de estos juegos. Aparentemente esta nueva característica está basada en los gimnasios para satisfacer a los jugadores, que extrañan, para así decirlo, esta característica clásica de Pokémon. A los jugadores les gustó la idea de los Trials y los Kahuna, pero se pregunta si van a volver exactamente en los gimnasios Pokémon. Pues directamente nos dicen que en esta ocasión no estarán los gimnasios tradicionales, que sí que seguirán las pruebas. Esa forma tradicional, por así decirlo, de la región de Alola, ya se dice que los entrenadores vayan mejorando. Pero también dicen que han hecho un esfuerzo extra para reforzar las pruebas. En Ultra Luna y Ultra Sol han realizado algunos cambios y han añadido ciertos elementos para mejorar su jugabilidad. Aunque no habrá estos gimnasios tradicionales como tales, sí que se contará con una nueva característica que se basa en la misma idea y que por ahora quieren que los jugadores la probemos por nosotros mismos. Esa es la segunda dato curiosa sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Ya sabéis que van cayendo como cuenta gotas porque está a puntito de salir y bueno. Por supuesto, si os parecería poco tener ya un equipo, por así decirlo, el equipo Aether. Tenemos el equipo este nuevo, el equipo Ultra, que os parecería tener otro equipo más, por así decirlo, malvado, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Por supuesto, el Team Rocket, el primero, aparecerá en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Ya sabéis que este es el equipo, por así decirlo, el clásico equipo de canto, pues va a aparecer en estos próximos juegos. A través, os puedo decir que esta noticia, por así decirlo, se ha filtrado a través de las tarjetas de descarga de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Se han descubierto que el Team Rocket hará una aparición de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Por ahora, no se sabe realmente el rol que tendrán en los juegos de la 3DS, pero no os preocupéis que si encuentro alguna cosita más, os informaré sin ningún problema, ¿vale? Eso os quiero informar que pues eso, que directamente va a venir el nuevo, bueno, el nuevo no, el Team Rocket viejo va a venir aunque un poquito mejorado, pero va a volver, ¿no? Por así decirlo. Esta es una pequeña, por así decirlo, una pequeña también curiosidad. Y es que según dicen, no habrá nuevas formas de Alola en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Jim Freak nos está revelando que no habrá, como he dicho, nuevas formas de Alola en estos nuevos juegos. Por supuesto, en uno de los encargados de empresa de Pokémon Company Internacional, nos ha mencionado en Twitter que la entrevista original que se hizo a Melty podría ser incorrecta, ya que han transversado lo dicho originalmente. Es decir, en una entrevista con el medio francés Melty, el director de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, Kazumasa Iguau, ha revelado que no habrá nuevas formas de Alola en estos próximos juegos. Según menciona, Ultra Sol y Ultra Luna ocurren en la misma región de Alola, y por eso decidimos no agregar más formas regionales de Pokémon. Sin embargo, menciona que ahora aparecerán muchos más Pokémon de regiones anteriores, para un total de cerca de 400 Pokémon que podríamos capturar. Definitivamente, para muchos, esta noticia, por así decirlo, es una decepción, ya que, por así decirlo, tiene sentido que la característica principal de la generación sean esos movimientos Z. Y, pues, por supuesto, también el aspecto sí que expandiría también en los nuevos juegos, ¿no? A lo mejor quieran guardar más nuevas formas en los próximos juegos. Y, por supuesto, también os vengo a informar que se ha revelado un trailer comercial americano de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, en el que directamente se puede ver cómo, se puede, por así decirlo, capturar los Pokémon legendarios, y cómo capturar estos Pokémon legendarios, y también ver los Ultra Umbrales. Os dejo el enlace en la cajita de descripción para que vosotros lo vayáis a ver. Nintendo de América, Nintendo of America, es lo que es decir, mejor, ha revelado el primer trailer comercial americano en los próximos títulos de la franquicia, ya que es Ultra Sol y Ultra Luna. El trailer nos muestra por primera vez la captura de Pokémon legendarios en el Ultra Umbral, ya sabéis, la nueva característica de Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol. Y, por si esto os parece poco, también os puedo comentar, porque, ¿qué más da? Añadir un poco más, ¿no? Os puedo comentar que directamente también se nos ha desvelado que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna está siendo desarrollado por un nuevo staff, mientras que, por así decirlo, los veteranos de Game Freak están trabajando en el nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch. Os puedo decir que es un staff, por así decirlo, nuevo o no, por así decirlo, jovencito, y nos dicen que aunque el desarrollo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, es decir, las entregas finales de Pokémon para Nintendo 3DS, están muy cerca de concluir, y por supuesto no es que ya se ha terminado hace unas semanas, y es que desde el ciento punto de vista de Game Freak, se encuentra desarrollando dos entregas de forma simultánea, como he dicho, las mencionadas anteriormente, y Pokémon para Nintendo Switch. Algunos creían que esto podría causar, por así decirlo, que el desarrollo de ambos títulos se viera comprometido, ya que Game Freak tiene, por así decirlo, dividido su staff en dos proyectos. Sin embargo, Shigeri Umori, el productor de Game Freak, nos ha mencionado en una entrevista en el GameSpot, que pues no es ese caso, no parece decirlo, nos dice que por supuesto tiene un número limitado de staff disponible, pero el staff es muy variado dentro de la compañía, nos menciona. Entonces tienen miembros jóvenes y también unos cuantos veteranos que están trabajando en la serie desde hace ya por mucho tiempo, los cuales pues técnicamente son muy altos, ¿no? Por así decirlo. Por lo que por ejemplo, esta vez el Ultrasol y Ultraluna los pueden tratar como un proyecto para que trabaje su staff más joven, y así puedan ir creciendo y desarrollando sus habilidades, mientras que los miembros más veteranos establecidos de la compañía pueden trabajar por así decirlo en el próximo proyecto, en una serie de Nintendo Switch. Según nos dice, es un enfoque que han tomado a menudo, y es que tener un proyecto de expansión para su nuevo staff más joven, y luego un proyecto completamente nuevo para los veteranos, pues por así decirlo, es usar su estilo, no por así decirlo de gestión, que les asegura que cada uno de ellos tenga un efecto positivo en los otros, por así decirlo, a medida que vayan procediendo. Por supuesto, anteriormente, Kazumasa y Wow, el director de Ultrasol y Ultraluna, había mencionado que el equipo de desarrollo de los juegos se componía de aproximadamente 80 personas, es decir, la mitad está en Pokémon Sol y Pokémon Luna, lo que Game Freak definitivamente trata estas nuevas entregas con un proyecto de edad menor, mientras se afocan en el futuro, como he dicho, de la franquicia de la Nintendo Switch. Sin embargo, eso no significa que los veteranos estén completamente fuera de Ultrasol y Ultraluna, siempre tiene que haber algún veterano, no por así decirlo, en personas con mucha experiencia, involucradas sobre todo en la parte de control de calidad, y así asegurarse la calidad, no por así decirlo, que esperan y quieren conseguir con Pokémon, siempre que esté allí, ¿no? Eso es lo que más bien nos está diciendo, por así decirlo, el director, ¿no? Y wow. Así que no me quiero alargar nada más, serán pequeñas curiosidades que se han ido lanzando, se han ido filtrando un poquito a poco, y digo, mira, voy recopilándolas, y os hago un vídeo con todas estas nuevas noticias, que está bastante interesante todo lo que os acabo de contar. Como os he dicho, pues que sepáis que Pokémon Ultra Sol y Ultraluna, están trabajando unos jóvenes, por así decirlo, se han lanzado un nuevo tráiler, el de lo que podemos ver los Ultra Umbrales, bueno, un tráiler comercial, por así decirlo, por supuesto, no habrá nuevas formas de Alola, es una pena, ¿no? Por así decirlo. Va a haber otro nuevo equipo, así decirlo, malvado, el equipo, el Team Rocket, ¿no? El primero, también hay una nueva característica basada en los gimnasios, ya que no hay gimnasios, pues al menos que esté basado, ¿no? Y por supuesto, los nuevos tutores de movimiento, ya queríamos saber para qué sirve eso de su Feor Mantine, ¿no? Así que no me alargo nada más, que se hace el vídeo, como siempre, largo, así que espero que os haya gustado todas estas pequeñas curiosidades, o Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que ya tenemos ganas, que faltan, no hay menos ya, así que nada más, espero que sigáis esperando con tantas a esas como yo, que sigáis disfrutando Pokémon Ultra Luna mientras, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡Hasta luego!